Ya lo vimos en calzones, ya lo vimos como un rockstar. Estuvo en peligro de ser eliminado y nos sacamos un sustazo, pero esta semana viene con el objetivo de llevarse el mayor número de coronas y seguir avanzando así en la competencia. Aquí tenemos la preparación del participante más joven de los reyes del playback. Roger, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. Creo que me fue espectacular. Ahora sí me aprendí el lip-sync, hablé, me aprendí la canción y creo que era el punto importante. Ahora tengo un nuevo reto. Ahora nos toca con un invitado. ¿Con un invitado? No tengo a un invitado. ¿Qué le decimos? Oye, ¡hey! ¡Chica! ¡Chica! ¡No! ¡Karime! ¡Karime Pinten! ¡Vámonos! ¡Ya se la sabe! Pues necesito una mujer que sepa perrear, bailar y que prenda las llamas de la televisión y quién es mejor que Karime. O sea, las llamas de la televisión sí las hace prender, sí bailo, sí todo, pero cuando me pones coreografía, o sea, yo por Roger hago lo que sea. Lo que sea. Lo que no sabe Roger es que soy disléxica. ¡Pérame, no sabía eso! Pues sí, pero tú me dices, vente, yo caigo. Pero si me ponen en el piso, si me ponen a perrear... Karime y yo somos buenos para el show, creo que es nuestra arma secreta. Quizá no somos los mejores haciendo lip-sync, pero vamos a encender la televisión y vamos a encender en llamas ese escenario. ¡Bien! 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 Miento si te digo que en ti no ando pensando y si no sabes lo que estás haciendo te llamo pero me sale ocupado ¡Bien! Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Si miras no lo he visto por ahí que solo la mire de leíto Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Deja que te apita acá que te sube el traje Miento, si te digo que en ti me ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto me siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, cree criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas Yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí No te quiero compartir Si mala maña La cosa se nos daña Tú, no te has ido Y ya mi cuerpo a ti te extraña Bravo, bravo, bravo Roger y Nati Castro triumpando Aquí en Los Reyes del Playback Vénganse para la zona de críticas Después de que, bueno Este día todos decidieron Todos decidieron verdaderamente Verdaderamente encender el foro Venga la alegría Karime, Karime y Roger ¿Dónde están? Karime y Roger Córrele, 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 córrele Hola Karime, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo te sentiste? Muy bien, ya barré el piso con todos Se los dejé limpiecito Emocionado Nada más que acabamos de pasar por debajo De una escalera que está aquí en el foro Y, Dios mío, ¿por qué pasamos por ahí? Oye, oye, ¿vieron el tiempo de Super Bowl? Fue una pelusa comparado con lo nuestro Yo que te dije, Nati, perdón, Karime, Karime, perdón Estoy medio tarado porque me fui a Miami Con unos amigos y verdaderamente bueno Vamos con las críticas E iniciamos con Curvy y Selma Ay, mana, Karime, ¿qué cool power te cargas? Yo nomás te veía, criminal Cric, crimen Dije, qué bárbara ¿Cómo, cómo, Curvy? Es que la Karime está espectacular Está bien buena, mi comadre Muy buena decisión, mi Roger Porque sin duda fue criminal lo que hicieron Nos llenaron de sensualidad No parábamos de mover el bote, de verlos ¿Y tú qué decías, mana, que no eras tan buena bailando o esto? Pues yo aquí no lo noté, la verdad es que se entregó bastante Era reina del perreo Y oye, en adelante, ¿cómo no? Exacto, y me encantan tus looks, Roger Amo cómo vienes vestido Gracias, Curvy Y oye, y vieron el... Perdón, lo tengo que decir El pasito cuando Roger está así Y ella hace como así Eso Ay, ay, ay A ver, hazlo con el Capi Para que nos quede quedado Mana, yo ayer hice la cargada Te toca que lo hagan contigo No, yo estaba haciendo otras cosas Bueno, le hizo así Eso va a quedar en la memoria de muchos niños en México Capi, ¿por qué estás parado detrás de la silla? Nada más quiero preguntar eso ¿Eh? ¿Por qué estás parado detrás de la silla? ¿Estás bien? Ah, no, es que me dio... Me dio un calauní Ah, ok Que le baile la Caribe ¡Ven, Caribe! ¡No, Caribe! ¡Caribe! ¡Eso es Magana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Miento Sintético que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado ¡Oh! ¡Chaca, chaca! Tú me robaste el corazón ¡No, no, no, no! Bebé, yo no puedo negar Esto que siento Por fin no puedo ser Vengan para acá, por favor Karime y Roger ¡Crime! Roger viene sexy Porque Roger es de la filosofía De que se lo coman los gusanos A que le entren los humanos Pues verdad Bueno, vamos con la... Ahora, Curby Tú ya diste tu crítica Vamos con Capi, por favor Ya no solo estoy dando coronas Ya estoy coronando Ya en este momento De verdad Tengo que reconocer, Roger Que esta letra no es fácil para el vato Es muy complicada Porque Osuna se avienta un flow muy rápido Sí, Capi Karime, tú te la sabías perfecto Yo creo que es de hace años Esta canción y se mató A ti te amo La disfrutaste Es mi ídolo Soy tu fan La disfrutadora Sí siento que más que criminal Parecías como bailarín de un antro en Alemania Acá de... Un antro sintético en Alemania Había muchas oportunidades de vestirse criminal No sé Te ibas vestido de un facturero o algo así ¿No? Vendedor de boletos De un vendedor de boletos Hay muchos criminales Pero bueno, esta fue tu elección Y ya veremos en las coronas Ya veremos Ay, ay, ay Gracias por eso Gracias Gracias, Capri Y por último Samia, tu crítica Adelante, por favor Yo solamente quiero dar las gracias A todo TV Azteca que vino al foro Oye, sí, qué pedo, sí Es por Karime Es por Karime que está aquí A ver, con este, a ver Ay, mira Es que hay una euforia con los micrófonos Literal No sirve Son las mismas de Consigo de Mujer No, no, no Estoy maravillada de ver el poder de convocatoria De tu invitada Mi querido Roger Karime Felicidades La rompiste Te agradecemos que hayas venido a apoyar a Roger A Roger Tuviste una compañera, mira Top, top Entonces, la verdad es que no podías quedar mal Me gustó Muy sexy Muy bueno Felicidades Gracias, gracias Samia Bueno, aprovechando que estamos contigo Samia ¿Cuántas coronas? Voy a dar las coronas Voy a dar las coronas Ya dalas, dalas Ahí viene lo bueno ¿Ya? ¿Ya las doy? ¿O bailamos o bailamos más? Cinco Cinco Sí, sí Curvy Ay, es que sí Roger Mujerona Cinco, obviamente O sea, ¿qué? Rating A punto de la calificación perfecta Capi, ¿cuántas coronas otorgas? Le voy a dar una corona Por cada uno de sus pezones Cuatro coronas Pero Roger tiene tres pezones Tengo tres Pezones, la espalda baja ¿Qué? Tengo diez pezones Es un barro, es un barro Ok, entonces tienen una calificación total de catorce coronas Damas y caballeros